Vídeo, fíjate Me voy al caer A mi abrimiento De la vida Vídeo, fíjate En suerte Inseñé En suerte 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 retirarme Chica y pañita ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué no me miran? Tienes en tus ojos Antes me decías que tú me querías Pasó dos días ahora te olvidaste ¡Música! Chica y pañita ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué no me miran? Tienes en tus ojos Antes me decías que me te querían Ahora me quejas solo en mi cuarto Ahora me quejas solo en mi cuarto ¡Música! 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 Carne botando, hueso podrido cualquier perro se apoteta Así lo mismo un paisanita cualquier serrano se apoteta Carre botando, hueso podrido cualquier perro se apoteta Así lo mismo un paisanita cualquier serrano se apoteta ¡Música! 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 Música! ¡Música! ¡Música! Música! Música! ¡Música! Ay, bueno, si el que se puede escuchar y que se corta mucho